Gracias, buenas tardes. Ocho personas murieron, entre ellos seis niños, durante un incendio en un apartamento en Chicago. Ocho personas, entre ellas seis niños, murieron luego de que ocurrió un incendio en el apartamento de Chicago, uno de los más letales en años en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, informaron las autoridades. Tres personas, incluyendo el sospechoso, murieron hoy, otras once resultaron heridas. En el tiroteo perpetrado durante la disputa en un torneo de conocido videojuego, Jacksonville, al norte de Florida, Estados Unidos, informó la policía. Al comienzo de una visita de dos días a Irlanda, el Papa Francisco dijo que comparte la indignación de los católicos por el hecho de que las autoridades eclesiásticas no castigan los delitos repugnantes de los sacerdotes violadores y abusadores de niños. La Corte Suprema de Chile ordenó el descomiso de bienes al extitador Augusto Pinochet, valuados en 1,6 millones de dólares. En concreto, el fallo de la Corte establece la restitución de bienes que heredó Pinochet a su viuda e hijos cuando falleció el 10 de diciembre del 2006. Al menos 15 personas murieron y 27 resultaron heridas al volcar un autobús de turismo cerca de Sofía, informó el ministro de Salud de Bulgaria. La policía dijo que el bus que transportaba turistas a un resort volcó y cayó de la autopista a un camino lateral 20 metros más abajo. Con esta última información internacional vamos a una pausa. Regresamos con Nathalie Vena y más informaciones aquí en Cibao Visión. S 37 Televisión Regresamos Regresamos Gracias por ver el video.